Este viernes 12 de julio, San Autos Renault Barranca Bermeja se viste de tricolor. Realizarán una actividad enfocada en sus clientes, donde harán un outlet para ofrecer descuentos y se hará el lanzamiento de una nueva referencia para que los barranqueños cumplan el sueño de tener el vehículo que tanto han deseado. Porque en julio, San Autos es tricolor, vive la emoción de la victoria con tu nuevo Renault. Entonces en San Autos tenemos variedad de productos, tenemos el lanzamiento de la nueva Cardian, entonces aquí tenemos todo para que estrenes tu nuevo vehículo. Recuerde las citas este viernes 12 de julio durante toda la tarde, donde los barranqueños podrán conocer de primera mano descuentos especiales y todo lo necesario para que su vida se ponga sobre ruedas en un Renault. Ponte tu camiseta y visítanos en la calle 48, número 2282 y no te quedes en la banca, porque este 12 de julio en la calle 48, número 2282, vamos a tener una espectacular tarde tricolor, donde vamos a tener premios, sorpresas y vamos a tener el gran aule de precios para que estrenar tu Renault sea fácil y rápido. Vive el camino en un Renault. San Autos Renault Barranca Bermeja está ubicado en la calle 48, número 2282. La invitación es a llevar la camiseta puesta y estrenar el carro de sus sueños.